hola y bienvenidos un día más al canal de la brigada os recuerdo como siempre que os dejo en la descripción del vídeo todas nuestras redes sociales por si queréis pertenecer a nuestra comunidad hoy un servidor yo vivo y sendo voy a seguiros hablando de un proyecto que es kurama que ha sido deployado en la red de cronovic en nuestros compañeros de cronovic que es una una blog se vale también es un proyecto latino que es bastante similar la blog final a la de genesis network vale bueno este se va a ser el primer proyecto que va a ser deployado dentro de esta bloque que ya es funcional y está en mainnet y están sacando un montón de cositas interesantes pero hoy vamos a concretar en este proyecto que es kurama el primero en este amm que significa automatic market maker lo que es lo que facilita la compra venta y la de fi dentro de la plataforma vale va a estar deployado en cronovic de word en la blog tiene cronovic y en la de poli con vale va a ser el primer proyecto es un proyecto me me vale está claro que es un proyecto me me quema pero tiene su romap van a hacer quieren sacar una plataforma en ti van a tener un propio toque en el kurama vale que había una hidro hace poco vale ahora mismo están en preventa por ejemplo por una de las razones que hago este vídeo vale y os enseñaros un poco cómo funciona de la preventa y decir que de lo que tú compres y sigues unas instrucciones te darán el 20% en en toques de cronovic vale ya que está dentro de la red de cronovic vale pues vamos a poner el vídeo vale y a ver cómo yo os voy explicando un poquito cómo funciona la preventa vale será en matic vale tener en cuenta que va a haber un puente entre entre matic y la red de cronovic aún se está desarrollando vale pero habrá un puente cross chain para poderlos pasar de un sitio a otro vale de momento la preventa va a ser en de excel y es en matic vale y bueno siguiendo las instrucciones que os daré tenéis que postear una captura de pantalla con lo que habéis comprado y vuestra billetera en el telegram de kurama que os dejaré todos los enlaces de kurama que en la descripción para que podáis completar las tareas vale pues bueno vamos a ver vale bueno pues primeramente éstas dejar el enlace en la descripción vale para que podáis entrar aquí y poder comprar los toques de kurama que se compran con matic vale bien yo no de aquí en la brigada no damos ningún consejo de inversión vale sólo que es un proyecto compañero y queríamos comentar que estaban en preventa ya que seguramente seguramente hay una colección de neftips que voy a sacar la voy a la quiero sacar también en esta red y tenerla aquí vale así que por eso también quería comentarlo para que sepáis que existe esta plataforma y tiene un roadmap bastante interesante bueno en fin cada uno si quiere profundizar dejaré todos los enlaces aquí vale pero ahora sólo quería explicar esto para que nos alargue el vídeo bien comprar yo en este caso vamos a comprar tengo 10 matic vamos a comprar 990 para que haya un poco para la comisión vale yo lo que he hecho aquí ya que me ha dado un par de errores es editar el gas como veis ahí editar el gas y lo he editado a gas medio a gas medio y también lo puedes poner agresivo si os sigue dando error a mí la verdad que me ha dado un error lo ha actualizado la página y sí que se había realizado la transacción vale ahora estábamos pues había una transacción con errores luego le he vuelto a dar a eso no lo he quitado del vídeo pero luego lo he vuelto a dar y al final me ha dejado salía que lo había comprado es que tenía 9,9 matic que equivalen a 990 no lo ve ahora bien 980 990 curamas y bueno pues eso creo que es cuando podremos hacer un clic cuando se acabe la distribución como pasan pin sale y otros sitios ahora están aquí entonces lo que tenemos que hacer vale es tomar una captura de pantalla de esto vale y enviarlo al al telegram de nuestro compañero de curama de nuestros compañeros de curama vale a ver bueno puedes ver ahí las direcciones que han comprado es que lo hice nada más salió ayer han pasado unas horas ya porque ayer era muy tarde por la noche aquí en españa eran las 11 de la noche ya no no me daba estaba muy cansado vale por por el trabajo que había hecho bueno en fin ahora estamos haciéndolo estamos haciendo unas horas después decir que la preventa creo que dura desde el 12 hasta el 19 de septiembre vale o sea que tenemos seis días creo que pone que quedan seis días no sé si lo he dicho bien pero bueno eso vale entonces lo que hemos hecho es una captura de pantalla como podéis ver la hemos guardado en un archivo y lo que hago luego de guardarla en un archivo es irnos aquí al telegram de curama vale cogemos el archivo lo agregamos pegamos aquí nuestra dirección de nuestra billetera como yo no me la sé me voy aquí a la metamanda copio voy la pego y el enviaría la dirección nuestra vale entonces aquí lo que lo que estamos enviando es nuestra dirección de metamask con la que hemos comprado de la captura de pantalla de donde con la cantidad que hemos comprado de curama para que nos envían el 20% de crono bit no sé si nos lo envían por la red de crono bit o nos lo envían por la red de matemática eso no me ha quedado claro vale pero creo que funcionaba así todo vale así que espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en siguientes vídeos y nos vemos todos los días en todas las redes sociales de la brigada donde estaremos haciendo todo tipo de tareas vale nos vemos un saludo